hola muy buenas a todos en este vídeo os voy a enseñar más o menos que podéis ver cómo son las batallas multijugador ya las enseñe un poquito bueno aquí voy a intentar hacer cinco ataques y a subir un poquito más la racha de victoria la racha de victoria la tengo alta la tengo en 12 a partir de 8 9 10 depende de la suerte ya se empieza a complicar un poco la cosa digamos que para saber si la batalla es asequible o no es asequible asequible perdón hay que fijarse arriba a la derecha donde están las copas si ganas más de las que pierdes la batalla ya digamos que tiene un nivel pero si ganas muchas más de las que vas a perder eso amigo mío ya te puedes esforzar vale lo que vamos a hacer ahora va a ser utilizar refuerzos esto se puede obtener de los cofres vamos a ver qué refuerzo podría utilizar a ver aquí tiene por aquí muchos edificios aquí tiene un par de maná arriba y varios edificios que no son defensas pues voy a creo que voy a utilizar manáfagos a ver si tiene algunos manáfagos más interesantes pues me voy a quedar con estos manáfagos porque elijo manáfagos y porque digo lo de los edificios porque los manáfagos aparte de darte el maná en un punto de maná por cada edificio que se rompe los manáfagos te dan uno más es decir si no tenéis suficientes edificios de estos que dan maná estos este te daría uno pues con el manáfago te daría dos vale pues entonces lo que vamos a hacer va a ser primero primeramente vamos a ver si podemos soltar al dragón por aquí esperemos que sólo salgan tropas de suelo muy bien siguen saliendo de arqueras se habría tenido un problema vale pues entonces vamos a empezar a tirar por aquí a los manáfagos a ver que los manáfagos se empiezan a romper ya arqueras el dragón ha roto algo o sea que me lo voy a traer para acá vamos a ponerles fuerza y esa voy a curar oye el dragón es que poco ha durado voy a lanzarle no voy a esperar a lanzar la cura a ver que se junte por aquí voy a tirar la cura por aquí y otra cura por aquí a ver si llego espero que no se me mueran la verdad es que la base la tenía interesante a ver si mis arqueras esas arqueras han muerto no voy a conseguir nada no creo que consiga nada porque no he conseguido penetrar al retro bueno nada ni siquiera me he llevado bueno creo que me he llevado unos 7000 de oro uy se muere al final vale pensaba que no le estaba atacando a nadie vale pues ya veis que las batallas a partir de 10 victorias seguidas son bastante complicadas esto como tengo los refuerzos pues todavía no se termina pero bueno los refuerzos no los he tirado porque no sé lo que tenía bueno también lo podría haber tirado bueno total en mis 12 victorias interrumpidas he sacado un total de 97 copas que la verdad es que está bien sacar más de 100 copas la verdad es que es que lo has hecho bastante bien pues bueno vamos a empezar la racha tengo racha de victoria cero aquí ahora pues esto va a ser un paseo vamos a ver a quién nos toca nicolás nicolás me da dos copas y si pierdo perdería 27 o sea más me vale no perder pero bueno o sea esto siempre si no está por fuera vamos a tirar aquí el dragón para que empiece destruyendo eso a ver las catapultas que son de las que tengo que huir está ahí abajo vale pues yo creo que destruyendo eso y esto tendría manas suficiente para lanzarles una cura de primeras y el dragón me lo voy a traer ya para que empiece a destruir edificios por ahí muy bien muy bien vale pues ya me he quitado la catapulta bueno adiós dragón sin placer por ejemplo vale esa bolita roja que tienen encima es una maldición que impide que se curen y me la pone la defensa titánica con el color morado encima la verdad es que eso es muy efectivo contra paladines porque los paladines dan mucha regeneración a las tropas y la defensa titánica que los maldice les está la maldición que evita que se cure pues la verdad es que te pastilla bastante victoria épica vamos a por la segunda voy a intentar acabar las cuatro que me quedaban ahora me quedan tres y así tendréis oportunidad de ver el cofre de tesoros este y el cofre de reliquia siguiente que bueno se bajito pues tampoco me van a dar mucho pero bueno algo que no esperte voy a tirar el dragón eso lo voy a tirar por aquí y ahora me traigo volando vamos a lanzar por aquí por aquí por aquí y aquí justo dentro a la melee ya se lo ha cargado sí pues ven para acá el dragón vale voy a esperar a que se le vaya la curse y les tiro la cura veis ahí tenían cura y maldición y no se han curado ahora les tiro otra cura y termina rápidamente la verdad es que este dragón lo peta bastante es muy bueno fíjate esa defensa titánica de arriba es de electricidad la verdad es que mete bastante al que se acerca esa melee digamos que las arqueras no me sirven para las arqueras pero desde luego a los melee a los guerreros normales los deja a un suspiro de vida bueno pues ya otra ganada teoría épica esta tampoco me daba uy sí mira me daba 10.000 de oro la verdad es que está muy bien siendo siendo el rango que soy bueno vamos a ver que me da es que me sale en el cofre de tesoros 3.000 de oro bueno pues se van a mis arcas y la verdad es que no lo gasto y tengo bastante ya que cuando me haga falta lo gastaré vamos a por la siguiente victoria a ver si me ofrecen mucho oro bueno este no me ofrece casi nada vamos a ver es lo mismo de si soltamos el dragón por aquí que mate eso le damos un poquito de velocidad soltamos arqueras arqueras mele mele, 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 mele y ahora el dragón me lo traigo para acá ahí si puedo quemarlo, me catapulto un poquito y facilito la tarea a ver si en la siguiente batalla hay edificios alrededor y os enseño que es lo que pueden hacer los dragones antes de empezar a lanzar tropas porque como tienen la habilidad esa de cada 32 segundos en este caso recorrerse la base entera si quieren pues puedes conseguir los primeros 15 de mana dándole vueltas a la base de manera muy fácil solo con el dragón ya veremos a ver voy a intentar hacerlo en la siguiente batalla y veréis que es mucho más fácil porque la gente dice bueno que hago con los edificios estos que dan mana para que no lo destruya pues lo dejo en los bordes pero claro lo dejas en los bordes para que el que ataca pues se piense a veces decir bueno pues ataco por un lado, ataco por otro y así cojo y así el que ataca no coge tanto mana pero bueno eso si tienes un buen dragón la verdad es que consigues el efecto contrario yo me hincho de mana antes de empezar a soltar tropas pero en este caso no se da el caso bueno ya lo veremos en batallas posteriores este la verdad es que lo ha hecho bastante bien porque tiene los edificios de mana en el centro y tiene todo dentro de la muralla lo que voy a hacer va a ser sacar a estos tipos a los destructores que hacen un 300% más de daño a la muralla si no hay edificios fuera pues habrá que sacarlos vamos a ver que no se distraigan por aquí voy a lanzar el dragón para que los primeros golpes vayan al dragón pobrecillo pero bueno, menos mal que los he sacado para que destruyeran la muralla les ha costado, son lentos, son un poco lentos pero bueno, ellos van haciendo su trabajo claro, a este nivel de enfrentamiento pues duran bastante la verdad es que no suelen durar mucho porque como siempre van los primeros porque se van metiendo en busca de las defensas se ponen en medio de todo el fuego y pillan por todos lados y se mueren rápido en este caso la verdad es que han durado bastante fíjate que no han durado mucho pero aún así han durado más de lo que suelen bueno, por esta victoria nada, vamos a ver dónde tiene el oro lo tiene aquí uy, pues esto vamos a ir al final vale, tirarlo por ahí y otra victoria épica ya os digo, las primeras son súper fáciles puedes llegar al 6, 7, 8 tranquilamente sin mucho esfuerzo vamos a ver el cofre de reliquias que es lo que me ha dado refuerzo de destructores bueno, está mal luego veremos a ver si son épicos o qué son creo que, no sé si lo puedo mirar en el inventario ya veré luego bueno, pues esto es todo espero que os hayan gustado estos ataques pensaba que iba a pasar del 12 pero bueno, es que siempre soy muy optimista aquí lo dejo saludos y suerte 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 saludos y suerte